¡Gracias! Y no arranjan la otra, aún menos su posibilidad de decirlo al otro, ¿quién es yo? ¿Eso es real? ¡Bueno, qué manco, qué manco! ¿Que no me lo he hecho con coraña? ¡Qué broma! ¡Hola, hola! ¡Pero vaya a quedar! ¡SUSCRÍBETE! Aquel día quise llamarte pero me contuve. Siempre... ¡No! ¡Poní en la mano! Quise llamarte pero me contuve, quizás. ¡No! Quise llamarte, pero me contuve, suelo hacerlo. Iba por la A, B, C, hasta llegar a Carmen. Pero el ex-convento decía, va, qué tontería, ¿para qué? Sentirme vulnerable. Joder, supongo que lo... Cagaríamos de mil tonterías. Pero luego que siempre viene un ruego y yo no necesito... ¿Cuántos? Joder, no puedo, yo no le voy a poner. ¿Y te muevas a llevarte? No, 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 no. Pero... ¡Consentí, miel! Ya, ya, no, no. Te llamarte, pero me contuve. Suelo hacerlo. Iba por la B, la C, así hasta llegar a tu nombre. Pero en este momento decía, va, qué tontería. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Sentirme vulnerable? Eso lo escribí yo. Supongo que lo cogeríais y que hablaríamos de mil tonterías, pero luego qué. Las tiendas con el rodro. Eso fue lo que me detuvo. ¿Luego o qué? ¿Qué? 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 Siempre viene un luego y ahora mismo no quiero uno. Entonces llegué a mi casa. Hice lo mismo otra vez. ¿A ver lo más rápido? Y me puse esa canción que me recuerda a ti. Entonces cogí un papel y a escribir. A ver. Pero no es sencillo. Quizás hubiera mejor no haber hecho nada. ¡Qué poético! El amor, el amor. No voy a casa. Ya cabe, ya cabe. ¡Viva el novio! ¡Viva! ¡Viva! ¡Me voy a chivar a Borja! ¡Caya, ya, ya! Soy muy pequeño y también soy mi opa y llevo lentillas. ¡Una! No sabes cómo necesito tu voz. Necesito tus miradas. Aquellas palabras que siempre me llenaban. Necesito tu paz interior. Necesito la luz de tus labios. Ya no puedo seguir así. ¡Ya no puedo! No puedo pensar nada más que en ti. Mi fuente de vida se ha secado con la fuerza del olvido. Me estoy quemando. Aquello que necesito ya lo he encontrado. Pero espero que sigo extrañando. ¡Ahhh! 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 Gracias por ver el video